Con Janique Berma, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo, como todos los días, de lunes a domingo. Bueno, pues esta canción que estábamos oyendo es de los dandys, supongo. Y que los vamos a tener en unos momentitos acá y también a Manuel José. En lo que estuve, quiero nada más saludar a mi querido Jules Granado. La consentida, dilo, la consentida. Sí, la consentida de Radio Fórmula, aquí está con Janique. Mi amorcita. Y bueno, pero en lo que llegan, que creo que ya llegaron, en lo que llegan, quiero decirles, le preguntaron a Anaí sobre sus problemas con la bulimia y sobre sus problemas del oído, que a pesar de todos, pero un poco como loca en Estados Unidos, pero vamos a escuchar a Anaí hablando de ambos temas. Me dicen, vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera. Entonces me citan en la oficina de quien iba a producir esa telenovela. Me siento con mi mamá y me dice, vamos a hacer la telenovela, pues estaría increíble que tú seas la protagonista, pero Anaí, las protagonistas son flaquitas. Las protagonistas son muy bonitas. Y tú estás gordita. Tú tienes que trabajar mucho en ti para hacer la novela. Hoy te cuento que ahí conocí una parte de mí que nunca había sentido. Ahí conocí el miedo a ser yo. Ahí conocí una parte vulnerable a más no poder. Ahí sentí que no era suficiente. Y ahí empieza la pesadilla más grande de mi vida. Dios, de sufrir anorexia nerviosa y bulimia. Bueno, pero nos falta la del oído. Entonces, o no la tenemos. No. Bueno, pues no oye bien, pero aún así triunfó. Es muy triste. Sí, es que tuvo un problema. Se le reventó el tímpano en el soundcheck. Que le pasó lo mismo a Luis Miguel. ¿Te acordarás? Yo como cantante es muy, 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 muy difícil. Porque de repente te dejan y pum, está batallando con eso. A pesar de que triunfó mentiros a Dios mucho en la gira. Bueno, y Juanes. Juanes dice que sufre depresión desde hace 13 años. Escribió un comunicado si lo quieres leer. Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano. Una cosa es clara. Nadie sabe a ciencia cierta lo de los otros. Todos, absolutamente todos, cargamos una cruz, una pena personal, un dolor o una frustración. Independientemente de nuestra clase social, religión o profesión. De hecho, el éxito profesional no garantiza la felicidad, tampoco el dinero. Pasamos toda una vida pensando que seremos felices cuando tengamos esto. Que seremos felices cuando tengamos aquello. Pero cuando llega eso o aquello, tampoco seremos felices. Llega eso y se desmorona. Yo les digo a toda la gente que tiene problemas, que vayan a terapia. O que vayan con Marco Antonio Carame en la Casa Pibet. O que escuchen sus pláticas, es lo que a mí me ha ayudado más. Porque en general, lo que nos acaba matando, lo que nos acaba destruyendo, es que es inagotable lo que queremos. Entonces, yo quiero estar en tu show. Pero ya que estoy en tu show, no. Ya, aguácala. Quiero estar en el show de Anaí. Y si estoy en el show de Anaí, aguácala. Quiero estar en el de Carlos G. Y bueno, ya llegaron, ya están aquí. Ya están llegando nuestros invitados. Ya están los dandys. Los dandys, que se sienten, que nos ayuden con la cámara, porque si no, no nos vamos a ver. No hay manera. Pásame a Manuel. Y Manuel José. Venga, Manuel. Venga acá, mi rey, hermoso. Venga, se acerca también pega, también pega también. Gracias, hermosa. Bienvenido. Que estamos al aire y en vivo. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Ahí estamos los cuatro. Y estamos con el dueño de los dandys. Por supuesto, si me dan el papelito, y con Manuel José. Los dandys de Armando Navarro. Que van a presentar un concierto en el Teatro Ferrocarrilero, el próximo primero de septiembre. A ver, platíquenos, por favor. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Muy bien, contentos. Bueno, vengan atrás. Esto se está poniendo bien sabroso. Pura bohemia y pura cosa sabrosa. Bueno, estoy complacidísimo de ver estos amigos nuevamente, que son los dandys. ¿A qué traves nosotros estamos? Tan profesionales, con una historia tan importante detrás de ellos. Es una historia familiar que le ha cantado a México durante varias generaciones. Y también muy contento de saludar, mi querida Chanin, nuevamente. Tanto tiempo sin verte. Manuel José, Manuel José. Muchas gracias. Lo conocimos porque, bueno, se dice que es el hijo de José. Y además canta precioso. Yo diría que está más bonito que José. Qué linda, muchas gracias. Y además van a tener un show. Así es, tenemos un show combinado. Hemos hecho una mancuerna hermosa. Tuvimos la dicha de conocernos en el Metropolitán. Así es. Y de ahí ha surgido una amistad maravillosa, hermosa. Creo que hemos hecho una mancuerna muy bonita a México y Colombia. Y hoy traemos nuevamente, en un teatro tan emblemático como es el Ferrocarrilero. ¿Cuál es la dirección del Ferrocarrilero? Aquí es Ricardo Flores Magón. Está atrás de Plaza Forum Buenavista. Teatro Ferrocarrilero, igual le ponen el GPS y le dan la ubicación directamente. Todo en su urgente derecho hasta el fondo. Así es. Y este viernes, este concierto. Este viernes primero de septiembre. En dos días. ¿A qué hora? A las ocho de la noche. Oye, y nos van a regalar... Claro que sí, cortesías, cortesías. ¿Cuántos vamos a dar? Veinte dobles. Veinte dobles. Eso. Veinte dobles. Imagínate, solo aquí, ¿eh? Wow, wow. Tú sabes que mi mamá te quiere muchísimo, Shanique. El Wicked Go es un amor también. Yo los amo a todos. Te queremos demasiado y bueno, tenemos un concierto maravilloso. Estoy muy agradecida que hayan venido, sinceramente. Gracias a ti, toda la invitación. Hasta cuando se nace chiquito que nada más van a estar un bloque. No preocupes, Shanique. Los voy a... Vamos a quedar para hacer por separado cada día un programa. Sí, sí, no te preocupes. Claro, claro que sí, cuentan con nosotros. Y bueno, no se les olvide, esto va a ser el viernes 1 de septiembre del 2023. Es decir, este viernes en el Teatro Ferrocarrilero con Manuel José y los Dandys de Armando Navarro. Y a mí me encantaría, y no los dejamos ir de aquí, si no nos cantan. ¿Van a cantar algo? ¿Van a cantar algo? Sí, ya lo voy a venir. ¿Van a cantar algo? ¿Van a cantar algo? ¿Y traen? ¿Como cuál? ¿Cuál va a tener el dueto? Bueno, el dueto que tenemos no lo vamos a lanzar todavía porque eso creza para el viernes. Eso creza para el viernes, pero no vamos a hacer otra cosa. ¿Eso qué? Es un termo para ustedes. Claro. Ahora, en lo que se preparan, vamos a ver los éxitos de los de José José, del maestro José José y los Dandys. Son dos conciertos separados, son dos momentos de show, ellos tienen sus momentos, ya luego viene el concierto de Manuel José, porque es un concepto distinto. Yo vengo con una banda, con vientos, con coristas y todo, ellos vienen con la parte de cuerda, un poco más bohemio, más de serenata. Y yo vengo con un show más dinámico, también con canciones exitosas, por supuesto, pero por ahí tengo muchas sorpresas musicales. Estamos en la renovación del repertorio, estamos ya con la propuesta propia de Manuel José, entonces yo creo que va a ser muy, muy interesante. Muy interesante. Ahorita, lo de lanzamiento también, ya tenemos un nuevo tema, con un cantante argentino maravilloso, que no sé si lo has escuchado, se llama Jerónimo, y este es un dueto que hicimos que se llama Por Ella Yo Sería, y lo pueden buscar ya en nuestras redes sociales. Ok, ¿me pueden cantar algo que puedan cantar, que canten los dos? A la sepa cala. Sí, a ver. Aquí le agarro yo las maracas, ¿todo bien? Nosotros hemos hecho varias, ¿no? Ya hemos hecho varias. Sale por ahí. El corito, el corito de, para que hagamos varias. ¿Y qué? ¿Sí? Sí, sí. Uy, qué buena. Vamos a ver si la alcanzamos a recordar. Esto es para el viernes, primero de septiembre, el Teatro Ferrocarrilero. Un banquetazo. ¿Verdad que sí? Un banquete hermoso. ¿Sí nos oye? Sí. Un banquete hermoso, yo que tengo la bocina integrada. Del magno concierto de Manuel José y los Dandys, yo creo que es muy importante. Se aniquen fórmula. ¡Bravo! 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 Es una probadita de lo que vamos a ver este viernes, primero de septiembre, en el Teatro Ferrocarrilero. ¿A qué hora? A las ocho de la noche. Ocho de la noche, el magno concierto de Manuel José y los Dandys, la voz divina de Manuel José. Y este grupo de los Dandys al que yo amo y venero de toda la vida. O sea, yo con ustedes lloré cuando a los 15 años me cortó mi novio. ¡Qué hermosos recuerdos! Mi primer amor, ya sabes. Bueno, pero platíquenos. ¿Todavía llevan serenata? Claro que sí, Shanique. Todavía somos románticos, somos bohemios y todavía hay gente en peligro de extinción, lo decimos así. Porque hace poquito tuvimos la dicha de ir con un caballero que le organizó una cena increíble por Reforma. ¿Era Reforma? Este, al calor de las velas y las copas. En Reforma, ¿no? Este, y fue increíble. Para nosotros fue una experiencia maravillosa. Había mucho que no habíamos visto algo así ya. Porque como dices, han perdido un poquito las serenatas y los caballeros. ¿Pero cuánto cuesta? O sea, ¿de a cuánto? De dinero no vamos a hablar, Shanique. Van a ser gratis y te hablan a ti. Así lo vamos a alejar. Y los de buen caballero. Sí, sí, sí. ¡Guau! Lo que sí les puedo decir, que creo que es muy importante, es que creo que a Gema, que es la abuelita. Sí. En la Intes, yo creo que le pusieron Gema por la canción. Sí, precisamente nos venía reclamando, decía, por su culpa me pusieron Gema. ¿Qué me hace? Gema es una lapa, es una joya. Así es. Oye, este, platícanos un poquito de los Dandys y de Manuel José. ¿Se caen bien? Por supuesto. Por supuesto, nos queremos mucho. Ya tenemos un tiempo, ¿no? Creo que desde 2019, antes de la pandemia, fue la primera oportunidad. Pues no nos queda mucho tiempo porque realmente la agenda de ambos es muy apretada. Yo me la paso viajando de un lado a otro. Saben que voy mucho a Colombia, vengo. Pero sí tenemos la oportunidad de coincidir mucho a veces para shows, para conciertos como este, los que hemos hecho ya en el Metropolitan. Y muy contento porque hemos hecho una bonita mancuerna. Es la unión de varias generaciones ahorita en esta juventud que Dios nos ha permitido vivir. Ay, sí, qué maravilla. Manuel tiene un disco. Ahí está mi mamá. Sí, ahí está mi mamá también. La mamá, ven, Anita, nomás que te... asómate ahí, que te vean dos segundos. Ella es la mera, mera fritotera. Y me sorprende porque veo muchas jóvenes del otro lado de la cabina. Qué hermosas, mía. Qué hermosas, maravillosas. Y Manuel tiene un disco, un tema que se llaman Dos Generaciones, Un Mismo Sentimiento. El disco se llama Dos Generaciones, El Mismo Sentimiento. Y es algo maravilloso porque es esto, es lo que estamos viviendo siempre. La música, es lo único que yo les he dicho siempre, a mí no me traigan notas de ayer, esa nota es vieja. Lo único que se vale viejo es la música. Es lo único que la gente quiere. Así es. Quiere oír canciones que ya oyó, que ya conoce, que se sabe de memoria. Ir al show del cantante que no te sabes más que dos, es aburridísimo. Sí, y hay que ponerlo, hay que decirlo muy en serio. El perreo intenso está de moda, pero nunca va a durar tanto tiempo en la historia como ha durado la música verdadera, romántica, como el bolero, la música romántica. El perreo intenso, ahí se va a quedar, seis meses, muchos millones de dólares. ¿Usted sabe de rear? Nomás los viernes. Perreo a ritmo de bolero, por favor, maestro, échale. Es un poco más suave, pero más sabroso. Es un poco romántico. Perreando a ritmo de bolero. Ese va a ser el nuevo concierto, perreando a ritmo de bolero. ¿A ustedes han roto el corazón, a los dandis o a Manuel José? Porque ustedes cantan pura de cortarse las venas. ¿Se las han cortado ustedes por amor? Pues no me las he cortado. Yo me las he dejado largas. ¡Eso! ¿Has sufrido por amor? ¿Quién no ha sufrido por amor? Yo creo que es necesario, es un mal necesario, como dicen por ahí. ¿Por qué? Están feos. Para saber lo que se siente y poder tener la sinceridad de la interpretación. Porque no se le puede mentir al público cuando cantas. Cuando cantas lo tienes que sentir, de verdad. Es lo que me decía la de Trigo Limpio, ¿se acuerdan? Sí. Él fue novia de Calderón, del compositor. Y me dijo, sí, dijo, nada más iba de una en otra, igual que lo hizo conmigo, para que le rompiéramos el corazón, no él nos lo rompiera y de ahí sacabas por calderón. Para poder tener inspiración. Creo que es lo que nos hace falta. Es que a alguien dicen que para interpretar hay que ser valiente para sufrir. Para un buen intérprete tiene que ser valiente para sufrir. Claro. Es que nos gusta, como artistas nos gusta traer ahí el... Pero por eso nos dicen, este, masoquistas, mujeriegos. No entienden. Una de mis canciones inéditas se llama masoquista. Y es justamente eso. El estar ahí queriendo y estar detrás de una persona que no te quiere. O que no te sabe querer. Y está enamorada de otro y nosotros estamos ahí insistiendo. ¡Ay, masoquista! Y en la cabina todas llorando. ¿Chicas han sufrido por amor? Todas. Todas. A mí levanté la mano. ¿Quién me ha sufrido por amor? Levanté la mano y la tenó. Pues vean en la cara todas, todas estas pedazos. Ya saben que amar es sufrir y querer es gozar. ¿Sabes cuál es mi favorita de José José? Sí. La de amnistia. Cuando lo dice, perdón, creo que se equivoca porque usted dice que yo esto y lo otro, pero yo no la recuerdo. Ya cuando dicen eso, dices, ya me quiero morir. Lo que llamamos una amnesia voluntaria. Fíjate que a mi nieta, la más grande de 15 años, le acaban de romper el corazón. Entonces yo le dije, tienes que oír la canción de Vicky Karr. Esa frase de, vivir sin conocerte, puedo vivir sin conocerte. Y creo que es muy importante que esa frase en la vida, para el trabajo, para los shows, para la fama. Para todo. Para el amor, para todo. Todo pasa. Que vivimos sin conocer eso y fuimos felices sin conocer el show, sin conocer el periodismo, sin conocer a ustedes y toda la maravilla. Podemos vivir sin eso también. Así es. Porque hoy la gente se quiere morir cuando le quitan algo. Pero tenemos que acordarnos que vivimos bien sin conocer eso. Como dice también otro gran artista amigo nuestro, es mejor querer y después perder que nunca haber querido. Mira, yo que he entrevistado toda mi vida a artistas, siempre cuando les digo de qué te arrepientes, y me dice, de lo que no hice. Claro, claro. Nunca de lo que hicieron. Sí, exacto, sí. Aunque hayan acabado en la cárcel. De eso no, de lo que no hicieron. Y bueno, nos vamos a ir con una canción de los Dandis. Ya se nos fueron dos bloques. Te digo, tienen que venir un bloque completo. Digo, un programa completo. Muchísimas gracias, Shani, por invitarme nuevamente. Nos esperamos este primero de septiembre en el Teatro Ferrocarrilero, donde nació la canción del triste, un gran éxito que le ha dado la vuelta al mundo por más de 55 años. Allá nos vemos. Shani, que en fórmula. Pues esa voz preciersísima es de mi querida Carolina Ross, que ella es de Culiacán, la conozco, ahí está su mami, la conozco de cuando era más chiquitita. Ay, qué bonito. Y es una influencia, cantante muy linda, que además ha sido una gran influencia en los influencers como Elaine Aro y muchas, muchas nenas que se lanzaron, o Anemilia, a la cantada por ti. Y está con nosotros, por supuesto, Miguel Martínez, ¿dónde lo tengo yo? Sí, Miguel Martínez, que está guapísimo con esa nena. Que es bueno, es un actor que también, actor y cantante, lo conozco también cuando no tenía de ese pelo, ni esa barba, ni ese bigote. Todavía no tenía tanto cabello. No, me encanta, estuvo también Miguel en Las Estrellas Bailan en Hoy. Así es. ¿Cómo se llama tu pareja, la flaquitita hermosa? Estefanía Ahumada. Estefanía Ahumada, que todo el mundo le decía, ¿ya andas con Estefanía? Y decía, Estefanía, él tiene novia, ¿sigues con novia? No, no, no. ¿Ya no? Estamos libres. ¿Dónde está Estefanía? ¿Todavía no da chance de hablar? Sí, 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 yo digo que sí, yo digo que sí. Pero aparte vienen a promocionar un nuevo tema, juntos. Sí, sí, estamos muy emocionados. A ver, queremos que canten un cachito. Ay, claro. Siempre ha sido el amor, el amor de mi vida, desde que tu mirada ilumina a todos mis días. Siempre ha sido el amor, siempre ha sido el amor, el amor de mi vida, porque en cada caricia, tú sanaste mis heridas. Es una canción muy buena. De los protagonistas, siempre que se ven, siempre ha sido el amor. Y también ha jugado en la novela. Nosotros, no, no, no. Pero estaría bien, ¿no? Estaría bien hacer una participación por ahí. Pues yo a ti te conocí como actor. Así es, sí, pues empecé en Código Fama hace más o menos unos 21 años. Empecé cantando, fui el primer ganador de Código Fama. Ya sé, yo también te quiero. Sí, mi cara, ¿qué edad tienes? Sí, tengo 32 años. Ok. Y después de ganar Código Fama, pues uno de los premios fue participar como protagonista de la telenovela Alegrijes y Rebujos. Y pues ahí empezó ya todo lo bueno. Que yo, perdón, ahorita yo le pregunté, mi mamá es muy fan, muy fan. Mucho gracias. Dice que está enamoradísima de mi mamá, ¿no? Mucho saludante. De mi mamá, de tu mami. Y le decía yo, salió en un programa este de niños que cantaban Código Fama, que de ahí salieron muchísimos, muchísimos talentos. Pues dile a tu mamá que estás soltero. Así, ¿qué onda? Que si nos vamos a tomar el café. Yo, mira, por día, por día, por día. Y al rato de hijastro. Hijastro, mira. Mi hijo, te voy a decir. Mi papá te manda saludos, mami. Oye, bueno, aparte quiero decirles que Carolina tiene una sonrisa tan bonita. Ah, muchas gracias. ¿Cuántos seguidores tienes ya, Carlos? Ay, pues, gracias a Dios ahí ya somos bastantes. En Instagram creo que 1.7, ¿no? Por allá en Facebook. Millones. Ahorita nos gusta platicar de esto. Y, Miguel, dales tus redes, mi amor. Claro que sí. Arroba Miguel Martínez Oficial. Así me encuentran en todos lados. En Instagram, en TikTok, en Facebook también. Que por ahí estamos igual siempre conectados con la gente. Siempre viendo y leyendo todos los comentarios. Todo lo que quieren ver de nosotros. Pero, ¿cómo se juntaron para esta canción? ¿Fue idea del productor o fue idea de ustedes dos? Fíjate que estaba yo en un proyecto cantando los fines de semana cuando de repente se acercó a mí el señor Eduardo Murguía, que es este, pues, gran compositor, y Mauricio Arriaga. Ellos son compositores de temas famosísimos. Digo, un ejemplo es Sólo Quédate en Silencio, que canta RBD. Sólo Quédate en Silencio. Es mi canción favorita. Ah, pues, imagínense. Ellos son los compositores. Este es de Eduardo Murguía, el hijo de Jorge Eduardo. Exactamente. Y, entonces, me buscaron para interpretar este tema y me decían que les gustaría una voz de mujer que fuera muy bonita, que pudiéramos hacer buena mancuerna. Y me dicen, ¿quién se te ocurre? Y, desde el primer momento, yo les dije, Carolina Ross. Ah. Y no pensamos nunca en nadie más porque iba a ser un tema justamente para una telenovela. ¿Y tú tienes novio? ¿Mández? ¿Tienes novio? No. Uy, ¿y tú tampoco tienes novio? Se está guisando algo. Cuidado con Chanie cuando pregunta eso, eh. Cuidado con Chanie. ¿Cuál sería el consejo de amor que te darías para conquistar a Miguel? Más bien para que yo la conquistara, ¿no? ¿Qué consejo me darías? Ay, no, soy muy exigente. Pero, pero, ¿qué vas a dar consejos de amor? ¿Qué consejo me darías? No, mentiras, la verdad, soy cero exigente. Más bien, siempre me fijo mucho en la nobleza de las personas. ¿Ah, noble es? Lo conozco desde el origen de rebujo. Sí, pero, pues, hemos hecho muy bonita amistad. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en el escarón? 27 añitos. Ahora, Miguel. ¿Están perfectos? 27 y 32. Yo digo, cuidado, porque yo lo sé de experiencia, las mujeres de Culiacán tienen el carácter bien chido. Ay, sí. Bien arrecho. La verdad que sí, soy medio mecha corta. Ven, ven, pues. Las de Sonora y Sinaloa, cuidado. Pero, cuidado, ¿conoces a alguna mujer que no sea mecha corta? Bueno, eso sí. Buen punto, buen punto. ¿Tú de dónde eres, Miguel? De Sinaloa. Ah, tabú, bueno. ¿De dónde sabe? Yo digo, mujer que no jode es güey. Es hombre, señora. Es cierto, es cierto, es cierto. Pero las mujeres, yo lo sé, porque mis amigas son de allá y mis parejas de allá también. La hormona no nos permite no ser así. La gente de Sinaloa es de carácter chido, cuidado. Bueno, júntale que aparte de mujeres de Culiacán, y júntale que aparte de todo eso, es famosa desde Mina. No, 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 no. No, mi caro, la verdad es que es un paquete muy especial, porque ella hace todo, la verdad es que tengo todavía mucho que aprenderle. Me parece que es un excelente artista, una excelente persona, mantiene la humildad, o sea, a pesar del éxito que está teniendo, yo la tengo hecho. Ay, Dios mío, te invito. ¿Y ahora se están conociendo a partir de que grabaron esto o ya se conocían de antes? Nos conocimos en Monterrey, por allá en 2019, yo andaba de promo. ¿Pero a ti te gustó o por qué la recomendaste? ¿Por qué no me digas que es la única que tenías para recomendar? ¿A quién no le va a gustar Carolina Rossi? ¡Ay, caballero! Andas con todos los poderes de la unión. Mira, si no le dices que sí, claro, hay que decirle que sí al que nos ama, porque si no, todos nos van a romper el corazón. Mi mami siempre me dice eso y mi abuelita también. No busques a quien te quiera. Al que tú quieres, al que te quiera a ti, ese al que te quiera. Busca a quien te quiera, exactamente. ¿Por qué? Te digo, ¿por qué? Porque ese no te va a hacer llorar y los otros te van a destruir. Tengo el consejo. Digo, para que lo dices en tus redes hoy y digas, me lo dijo Shani. Las dos cosas. Mujer que no jode es hombre. Hoy voy a dar esos dos consejos. Voy a encontrar la manera de meter esos consejos. Es que se pone de sabroso aquí la plática, pero por favor busquen la canción. Nos dicen que se estrenó antes de que llegaran aquí. Sí, ya es en YouTube. Para poderla presentar con ustedes, ya la teníamos que tener ahí en el aparador. Ya para que la busquen ahorita. Nos queda un minuto. Decláratele. Ay, Shani. De una vez. Shani, somos muy buenos amigos. Ay, no. Así le hacemos un poquito más de emoción, ¿no? Que los amigos no hay. Cuidado. Piénsalo. Lo voy a pensar. Lo voy a considerar. Me encantó tenerlos aquí. Gracias. Los quiero mucho. Los conozco hace muchos años. Conozco a tu mami. Siempre han sido tan lindos conmigo. Y yo con ustedes. Así es. No, claro, claro. También, también, también. La verdad es que sí. Hay que decirse, hay que decirse. Las cosas como son. Las cosas como son. Bueno, muchas gracias. No dejen de escucharlos de verdad. El amor de mi vida en esta telenovela. Que es de lunes a viernes a las 4.30. De 4.30 a 5.30 en el canal de las estrellas. Y ellos son... Carolina Ross. Y Miguel Martínez. El amor de mi vida. Sí. Oye, y dile a Murguía que, por favor, que soy su fan de 5 minutos. Nosotros tomamos un corte. Se anica en fórmula. Bueno, pues esta voz divina es de Mio Sotis, la estrella de la salsa, que además hoy va a estrenar, va a abrirle el concierto al grupo... Nietzsche. Nietzsche. Nietzsche en el Auditorio Nacional. Qué gusto de saludarte. Gracias. La estrella de la salsa, que además tiene el nombre más complicado del mundo. Mio Sotis. Mio Sotis. Y también tenemos aquí con nosotros a Isaac Montijo. Isaac Montijo que viene desde Sonora con su nuevo lanzamiento, Rockerita. Ahora sí que traemos música de todos lados, desde Sonora y Salsa, vámonos. Aparte, viene desde allá de la región Yaqui de Sonora. Sí, Yaqui y Mayo, yo soy Lloreme Mayo. Ok. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que viene de la región y explica el Paquenos Paquenos. Es una etnia indígena y soy perteneciente a la danza del Venado, a la danza del Pascola. Entonces, son ocho etnias. Una de ellas es el Lloreme Mayo y vengo a representar. Y aparte de eso, creo que hablas otro algún... Sí, es un idioma, que es el idioma Lloreme Mayo. Choco, regútesis, hay la cena por Isaac Montijo en Tupuayo. ¡Qué obvio! ¿Y qué hiciste? Muchas gracias, hermanos. Soy Isaac Montijo. ¿Y terminas en brujería ahí? Sí, es misticidad la que se usa, no es misticidad, no es brujería. Bueno, tú y yo hablamos terminando el programa. ¿Tiene que saludar a alguna persona, Sani? Mio Sotis, practícame. Hoy, el grupo Nietzsche le abres el concierto. Estoy súper, súper contenta de estar aquí. Mi primera vez cantando en México y lo voy a hacer en el Auditorio Nacional, junto al Grupo Canela y el Grupo Nietzsche. Es la primera vez que cantas. Es mi primera vez que canto en México. Y vas a estar en el Auditorio Nacional. Casi nada, o sea, un escenario chiquetito, ¿no? Para que no pierdas los nervios. Para jugar. Para debutar una cosita leve. Sí, igual que el antrito que hay aquí. Sí, sí, o sea, el Auditorio Nacional. Así es. Y vas a estar abriendo tú la noche. Primero va el Grupo Canela, Orquesta Canela, entonces voy yo, Mio Sotis, entonces cierra el Grupo Nietzsche, el concierto de esta noche en Auditorio Nacional. ¿Qué canta el Grupo Nietzsche? Salsa. Salsa, todos, todos hacemos. Salsa de lluvia. Una aventura, que es más bonita. Si miramos el tiempo en el reloj. Andamos con todo, ¿eh? Muy bien. Andamos con todo. No, 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 qué bárbaro. Es una noche de salsa. Es una noche de salsa. Por eso con el Grupo Nietzsche, aparte tan legendario, no se lo pueden perder. Oye, pero la salsa, ¿qué oye más la gente y qué se baila, la cumbia o la salsa? Bueno, depende en el país que esté. Ah, en este país, en el mexicano. Es parecida, pero creo que la salsa, según tengo entendido, hay mucha gente que le gusta bailar y gozar la salsa. Es que la cumbia está más pegada para el norte. No, la cumbia con los ángeles azules. La cumbia es un poquito más pegada para el norte. Para el norte, depende de qué parte. ¿Cantas tantitas de cumbia o no? ¿Cómo? ¿Cantas cumbia o no? Yo canto de todo, Shanik. Te canto de la cucaracha, todo lo que tú quieras. Pero en esta noche, esta noche voy a hacer salsa. Pero mira, ya teniendo aquí a mi ozotis, es que sí, es que todos somos un poquito cucarachas. ¿Ah, sí? Es lo que me refiero de que a veces nos falta un alguito para dar el último paso. Ah, bueno. La patita, algo, ¿no? Y luego, mira, aparte, el universo nunca se sabe lo que va a pasar. Aquí se están ahorita conociendo. ¿Qué tal que al rato juntamos cosas de allá de Isaac? Y también con él, él también canta. Entre salsa y entre la dragguineada mía, hacemos un showsazo aquí. ¿Tú sabes alguna salsa? Eh, sí. La verde. Me gustan varias salsas, eh, pero... Si me buscas una conga, te la toco. Yo soy en el Festival Cervantino, el 28 de octubre. En Guanajuato. En Guanajuato, ya está presentándome, y dando un concierto que me voy a llevar todo el desierto, para el Cervantino. Es un show que me encantaría, pues, que la gente se atreviera a llegarle, ¿no? Porque es música en combinación lengua mayo con español. Pero, ¿y tú te vas más hacia el regional mexicano? No, yo más bien hago como una fusión de música, pero hago rock, ¿no? Es fusión de rock con indígena, entonces... Sácate las botas, somos un programa bien progresista. Venga. O sea... ¿Qué vamos a cantar? ¿Un bolerito o algo así? Un bolerito. Ah, o una salsita que uno nos ha cantado. ¿Cuál es la más canción más famosa? ¿Como de qué? ¿Alguna salsita así sabrosa de las que vas a interpretar hoy en la noche? Bueno, te voy a cantar. ¿Sabe usted? ¿Conocieron una canción muy popular por el José José y qué? Y esa la voy a cantar. Entonces, Ishtar Mótico va a estar en el Festival Cervantino el 28 de octubre. Mio Sotis va a estar en el Auditorio Nacional, el Coloso de Reforma, esta noche, el 30 de agosto, junto a Orquesta Canela. ¿Qué forma de debutar en México? ¿Qué cosa de debutar en México? ¿Cómo? ¿Qué forma de...? Casi nada, ¿verdad? Casi nada. Casi nada. Aparte nos dice, hoy es mi primera vez. A ver, mi primera vez cantando en México. Pero quiero, antes de que se nos acabe el tiempo, rápidamente, porque no nos queda mucho tiempo. ¿Cómo lo hiciste para que te llamara el grupo Nietzsche para que les abriera? ¿Sabes? Yo tengo cantando mucho tiempo. Yo sé. No es la primera vez que canto. Esa es la primera vez que voy a cantar en México, pero tengo una trayectoria como artista. ¿Pero cómo lo hiciste? Entonces, el grupo Nietzsche me conoce. Ah. Entonces, cuando... ¿Se conocen de oídas o de olidas? No. Está lindo. Cuando le presentaron que yo iba a estar aquí en México y le hablaron de mí... ¿Dijeron ellas? Pues, pues, claro, me aceptaron a ir así. ¿Tus redes? Mis redes sociales me pueden encontrar como Miozotis Music. Miozotis Music. Pueden ir también a Spotify. Y solamente tengo Miozotis también. Sí, ¿te acuerdas que me dijiste que soy gringa para que sepas? Aquí es como Marta de Baile. Spotify. Spotify. En español es Spotify. Spotify. ¿Y tú, mijo? Yo estoy con Isaac Montijo ahí por todos lados. Y ahí le pueden poner Isaac Montijo. Tengo varios lanzamientos, varios videos también. Y, pues, una variedad de géneros musicales. Ahí también para que chequen el saborcito. Recuerden hoy en la noche, pues, estrenando su vocesota aquí en la doctora nacional. Miozotis. ¿Verdad? Y en el festival sermantino, el señor Montijo. Isai Montijo. Que cante en mayo. A mí me sonó medio húngaro, pero bueno. Hay que creerle. Tenemos confianza. Aquí la semana pasada tuvimos coreanos y nos dejaron. Igual nos quedamos con la misma sorpresa. Nos quedamos con la misma. Nos quedamos con la misma. Ah, no, 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 no. No, no, no. Quien sea que les habrá dicho. Ahí está. Muchas gracias, Isaac Montijo. Muchas gracias, Miozotis. Gracias, Chaleca. Muchas gracias a... Gracias, Chaleca. A mi precioso Jules. Bravo. Granados. Muchas gracias a mi equipo. Y sobre todo, gracias a ti, que nos haces el favor de escucharnos y de vernos del lunes a domingo. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana. Hasta mañana.